A la vista del gráfico se podría decir que desde el punto de vista del análisis técnico se están dando las condiciones para que los títulos de BVA experimenten un rebote al menos de corto plazo. Y es que por un lado le tenemos en la base de un pequeño canal lateral bajista, zona de soporte, que a su vez encajaría también dentro del típico movimiento en throwback a los máximos del pasado mes de abril, ante resistencia. De lo que se deduce que en teoría la zona de los 9,28 o 9,33 euros podría ser un nivel interesante para menos iniciar un rebote hacia la parte superior del canal bajista de corto plazo, ahora los aproximadamente 9,60 euros.